Serie para el estrés, las suprarrenales y los riñones ¿Tenemos una capacidad de reserva para llegar a nuestro destino a pesar de la tormenta? Nuestra energía puede fluir, podemos comer bien, dormir lo suficiente, pero si nuestras suprarrenales fallan, es difícil mantener el equilibrio. Nos cansamos y nos volvemos irritables. El equilibrio glandular y en particular unos riñones y suprarrenales fuertes son importantes para mantener esa ventaja extra, para controlar el enojo y la hipoglucemia. Con riñones y suprarrenales fuertes, el corazón puede funcionar bien. Siéntate en postura fácil. Enfócate haciéndote consciente en tu respiración. Siente tu cuerpo y el fluir de tu respiración rozando tus fosas nasales. Frota enérgicamente las palmas de las manos para activar tu energía y conéctate con el mantra OM NAMO GRUDEZ NAMO Inhala profundamente Exhala INHALA 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 para conectarte INHALA 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Inhala profundamente, retene el aire en tu interior, aplica Mulvan, contrayendo anogenitales y ombligo, reten tu energía, elévate desde la zona de la base de tu columna hacia la coronilla. Exhala, obsérvate unos instantes, observa tu energía. Y vamos a prepararnos para comenzar la clase. Junta tus manos en mudra de loto de manera que tengas todos los dedos separados pero las palmas queden unidas por su base. Brota enérgicamente las manos antes de empezar y comienza inhalando a la vez que estiras los brazos hacia los lados y exhala juntando las bases de las palmas. Con un movimiento energético, respiración poderosa, inhalando y exhalando por la nariz. Si no pudieses, puedes utilizar la boca. Realiza este asana durante 1 a 3 minutos. Inhala, al terminar con las palmas juntas, retene el aire y exhala. Observa, observa unos instantes. A continuación, entrelaza los meñiques en frente del centro del corazón. Enrosca los dedos hacia los montes de las palmas y apunta los pulgares hacia arriba. Baja las manos al plexo solar, tira de los meñiques y haz respiración de fuego desde el área inferior del ombligo. Siente un tirón a través de la espalda. Realiza este ejercicio de 1 a 3 minutos para generar calor y trabajar sobre un lado de las glándulas suprarrenales. Recuerda, en la respiración de fuego, exhala poderosamente por la nariz mientras metes el punto del ombligo hacia adentro. Inhala de manera automática relajando el abdomen. Hazlo a tu ritmo sin forzar. Inhala profundamente al terminar y obsérvate. A continuación, pasamos a hacer respiración de cañón. Aún en postura fácil, con la columna recta, comienza a hacer respiración de cañón. La respiración de cañón es como la respiración de fuego, pero con los labios firmemente fruncidos. Este ejercicio trabaja sobre otro área de las glándulas suprarrenales. La respiración de cañón es como la respiración de cañón. En postura fácil, coloca la mano izquierda en la espalda en la última costilla con la palma hacia afuera. Ten el brazo derecho hacia el frente, con la palma hacia delante y hacia arriba a 60 grados. Mantén la columna recta y estírate desde el hombro. Con los ojos bien abiertos, canta poderosamente el mantra HAR desde el punto del ombligo. Realiza este ejercicio durante 1 a 3 minutos. ¡Gracias! 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 Cuando termines, inhala profundamente, retene el aire en tu interior, aplica MULBAND, contrayendo ano genitales y ombligo y relaja. ¡Gracias! A continuación, vamos a hacer caídas de cuerpo. Puedes hacerlas en loto completo o bien en semiloto o simplemente y suficientemente en postura fácil. Coloca las manos en el suelo a los lados del cuerpo y deja caer tu cuerpo, inhalando cuando subas y exhalando al dejarte caer. Es necesario que se haga cierto rebote con el suelo, pero ten la precaución de no forzar ni que el rebote sea muy intenso para no dañar la parte baja de la columna. Si tuvieses alguna lesión en la zona baja de la columna o alguna otra que te impidiese hacer el ejercicio, hazlo despacio, lento y sin rebote. Cuando termines, inhala arriba, exhala y relájate observándote unos instantes. Todavía en postura fácil, coloca las manos en frente del plexo solar. La mano izquierda mira el cuerpo. La mano derecha presiona la muñeca izquierda con la base de la palma. Mira hacia abajo con respiración larga, profunda y poderosa. Realiza este ejercicio de 1 a 3 minutos. El poder de la respiración es la profundidad con la que purificarás. Tres, cacau. ngata. Tres, cacau. Junto. L실, cacau. empezar para poderいます. Cuando termines, inhala profundamente, retene el aire en tu interior, aplica MoonBand, contrayendo ano, genitales y ombligo. Eleva tu energía, exhala y obsérvate unos instantes. Siéntate con las piernas estiradas para hacer el estiramiento hacia el frente con la columna recta. Deja los brazos hacia delante y paralelos al suelo, manos en puños, pulgares hacia arriba, inhala y estírate hacia el frente, exhala e inclínate hacia atrás. La respiración ha de ser poderosa, mantén los brazos paralelos al suelo. Y realiza este ejercicio de 1 a 3 minutos. Cuando termines, inhala profundamente, retene el aire en tu interior, aplicando MoonBand, contrae ano, genitales y ombligo. Exhala, relaja y obsérvate unos instantes. Vamos a hacer levantamientos pélvicos. Para ello, tiéndete boca arriba, apoya de manera firme las plantas de los pies en el suelo y lleva los talones a los glúteos. Cógete de los tobillos si puedes o si no, deja los brazos a los lados con las palmas hacia arriba. Inhala. Inhala cuando levantes la pelvis, exhala al bajar. Realiza este ejercicio de 1 a 3 minutos. Cuando termines, inhala arriba, retene, aplica MoonBand, contrayendo ano, genitales y ombligo. Y exhala, relajándote unos instantes. Postura de gato-vaca modificada. En posición de gato-vaca, exhala mientras llevas la rodilla izquierda a la frente e inhala mientras estiras la pierna hacia atrás. Intenta no sobreextender más de lo que te permita tu elasticidad. Y cambia de pierna cuando termines. Realiza este ejercicio de 1 a 3 minutos. Cuando termines, si lo deseas, puedes descansar un poquito en postura fácil o bien pasar directamente al siguiente asana. Siéntate sobre los talones, lleva los antebrazos al suelo en frente de las rodillas con las palmas juntas y los pulgares apuntando hacia arriba. Inhala mientras te estiras por encima de las palmas y exhala atrás. Mantén la barbilla elevada para crear una presión en la espalda baja. Realiza este ejercicio de 1 a 3 minutos. Cuando termines, inhala profundamente, retene el aire, exhala y relájate. Para terminar, vamos a hacer balanceo de espalda. Tiendete boca arriba, trae las rodillas al pecho y la nariz entre las rodillas o por lo menos que esa sea la intención. Respira de manera normal y balanceate hacia adelante y hacia atrás sobre la columna. Realiza también este ejercicio de 1 a 3 minutos. Cuando termines, inhala, exhala y prepárate para relajarte totalmente. Si puedes, es recomendable relajarse durante una hora al terminar. Bebe un vaso de agua cuando acabes la relajación para hidratarte. Esta serie se hace con una pausa muy corta entre cada ejercicio. Relájate completamente, soltando la tensión de todos y cada uno de tus músculos, de todos tus tendones y permite que la energía que has generado durante la serie se reparta por igual por todo tu cuerpo. Ve transformando tu respiración para hacerla cada vez más natural, más fluida y lentamente ve abandonándote por completo al descanso. Cuando termines la relajación, vuelve a sentarte en postura fácil, frota enérgicamente las palmas de las manos, inhala profundamente, exhala y prepárate para cantar el Eterno Sol. Que el amor te rodea, el amor te rodea, el alma en la altura interior. Amin Amin Amin